El municipio de Manaure, Balcón del Cesar, está atravesando por una difícil situación debido a la ola invernal que golpea al país. Los deslizamientos que se han producido debido a la corriente súbita del río han ocasionado estragos en algunas viviendas, instituciones educativas y cultivos, afectando así a la comunidad. Desde el inicio de la temporada invernal, el alcalde Henry Oñate se ha apresonado de la situación y ha visitado cada rincón de su municipio. Además, habilitó unos albergues para esta emergencia. Pide con urgencia ayuda del gobierno nacional y departamental para evitar una tragedia. De verdad, gracias por permitirme dirigirme a este prestigioso canal de televisión. Hoy nos encontramos nuevamente haciendo un registro, un monitoreo permanente de los deslizamientos que se están haciendo, lo que está causando lo que es la ola invernal en el municipio de Manaure. Hoy podemos notar que en la escuela educativa han venido con las fuertes brisas, en donde ya se ven los sin levantados. Tenemos estas columnas cuarteadas. Eso a través de la falla sísmica que tenemos en estos momentos. Hay una falla geológica que tenemos alrededor y por lo tanto se está viendo afectado casi todo en este sector. Aunque esto tiene que decirlo y manifestarlo realmente es con un estudio geológico en el cual irá a determinar todas las áreas que están afectadas. Pero quiero aprovechar estos momentos para llamar la atención a nivel nacional, porque ya esto es un proceso y es un problema que tenemos de bastante envergadura, porque es una área grande que está por deslizarse. Y el gran peligro que está es que todo esto va a caer al río de Manaure. Al unirse toda una avalancha con un río, ustedes sabrán la magnitud del problema y el riesgo que está corriendo nuestro municipio. Por eso desde aquí, desde estas instancias, pedimos al gobierno nacional, al departamental, a nuestro señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, para que de verdad hagamos todo lo pertinente para poder minimizar el riesgo de todas las familias manaureras y de todo el campesinado en general. En esto lo que es la vereda Canadá, San Antonio, Londo del Río, Nicaragua, son las más afectadas, porque es donde tú sabes que la parte geográfica que tenemos nosotros y las fuertes lluvias dan unos indicadores bastantes arrasadores, porque están llevándose todo lo que esté en esos arroyos. Más los productos que se tienen se están perdiendo por mucha agua. Como ustedes pueden observar en las calles de estas veredas, allá hay la cebolla, como está podrida, porque ya no hay cómo hacerlo por las muchas fuertes lluvias que hemos tenido en estos lados. Y así sucesivamente con todos los productos, el frijol, lo que es el café, lo que es el guiné o el plátano, todos esos lados están siendo muy afectados. Entonces, esta es una verdadera emergencia que tenemos nosotros económica. Yo quería hacer la reactivación económica en nuestro municipio y este fenómeno natural nos está haciendo todo lo contrario. Esto lo hago es para que el gobierno departamental y nacional unamos esos esfuerzos grandes para poder llegar a la verdadera reactivación y la protección de todo el campesinado y del municipio de Managua. En eso hemos estado trabajando desde el primer día. Hemos sido incansables. Hicimos la convocatoria de todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal, principalmente de la vereda Canadá, Hondo del Río, los Andes, y promediar todo lo que es la problemática real, en donde hemos, con todos los funcionarios municipales, hemos ido casa a casa diciéndoles el riesgo que hemos tenido, los posibles puntos que hemos tenido ahorita para evacuación, que tenemos este Colegio de Canadá y tenemos otro colegio disponible en Casa Grande para que todas las personas que se vean, que están en riesgo, por favor acudan a estos sitios que vamos a tener, son dos puntos de atención, para nosotros poderlos proteger. De nuevo hago, aprovecho estos momentos para hacer el llamado a todas las personas que se ven, que están en riesgo con todo este lado, que por favor se salgan, que por favor quieran a su vida, que saquen a sus hijos, que eso es lo primordial. Ese es mi llamado, la preocupación es grande, no se lo voy a esconder. Esto es de gran magnitud porque lo que se está por deslizarse son toneladas de tierra y estamos alrededor de los 1.600 a 1.700 metros y van a caer al río que está más o menos oscilando entre los 900 metros. Ustedes sacarán una conclusión que va en una velocidad de unos 700 metros hacia abajo y eso va a coger una fuerza muy descomunal. Por eso no puedo decir que va a ocurrir grandes cosas como no puede ocurrir, pero sí está delimitándose un fuerte riesgo a toda esta población en caso tal de que esos fenómenos naturales lleguen a resultar. Tampoco podemos medir cuál es la situación real de cómo puede causarse un fenómeno natural. Por eso mi preocupación es grande y vuelvo y hago el llamado a que todas las personas que se vean, que se creen que están en riesgo, que por favor acudan al municipio, acuden a la alcaldía que está abierta, que lo que tenga que solucionar lo solucionamos, pero que por favor siempre salgan y no se mantengan en sus casas en estas veredas. El canal CNC Valledupar habló con un agricultor de la situación que están padeciendo por la ola invernal. Eso nos está afectando casi a la mayoría de los que tenemos aquí, las parcelas a la orilla del arroyo, que nos están llevando los cultivos y la tierra se está deslizando. Todavía no nos hemos abandonado, o sea que cuando está lloviendo esa parte nosotros no la andamos, porque es un peligro. No, pues nos toca a pie y la carga que sacamos al hombro, porque no tenemos cómo. Estamos preocupados porque no tenemos cómo. El café se está cayendo, el agua lo está tumbando. Las instituciones educativas de Manaure también se han visto afectadas. Los daños que ha ocasionado la madre naturaleza también ya ha afectado la infraestructura. En este momento, pues las fuertes lluvias están ocasionando bastantes daños geológicos. Estamos haciendo el acompañamiento al señor alcalde Enric Chanoñate, verificando las instalaciones educativas, las cuales serán prestadas como albergue para solucionar la problemática y evitar que las personas sufran daños de vida, que es lo que prima en este momento. Estamos pendientes de contribuir, junto con la administración y la institución educativa, de que las personas que están en alto riesgo contribuyan a que voluntariamente serán también para que salgan de su sitio donde se encuentran, ya que están en alto riesgo. Y nosotros como representantes, estamos dispuestos a adecuar las instalaciones educativas para que las personas tengan un albergue y puedan estar en otro aspecto mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!